Amigos, ahora hablando de esta gran deportista que es Emilce, como hay otros muchos acá en la provincia, que son atletas que empiezan a diferenciarse del resto y tienen mucho potencial para trascender a nivel nacional, a nivel internacional, para profesionalizarse, pero para ello necesitan cruzar ese puente, que es desde el amateurismo al profesionalismo y para eso necesitan un apoyo distinto, diferente. Así que apelamos a todos los que vean este programa, desde el Estado, sobre todo los privados, empresas privadas que puedan apoyar a estos deportistas, que son modelos, hay que invertir en ellos, no es un gasto, hay que invertir, porque ellos se convierten en el modelo de nuestros jóvenes, nuestros niños. Entonces los tenemos que ayudar para que ellos puedan desarrollar su campaña, su historial, su carrera deportiva. Y les hace falta verdaderamente mucho dinero, que es mucho para ellos, pero quizás accesible para quienes estamos pidiendo, las empresas tucumanas. ¿Qué te quiero decir? El costo de los viajes, el costo de la alimentación, el costo de la vestimenta es alto. Una familia normal, común, no lo puede sostener. Entonces, una vez más, les pedimos a vos que tenés la posibilidad económica de ayudar, de invertir en estos chicos, por favor, hacelo, hacelo, porque vas a hacer un bien a nuestra sociedad. Seguimos con Emilce Ruiz, la mejor tenista tucumana. Muchas veces nos vemos limitados porque el tenis, ella, Emilce en especial, siendo una jugadora de élite, necesita mucho aporte económico. Vamos al caso, necesita un buen psicólogo, está con un traumatólogo también, nutricionista. O sea, un sinfín de gastos que no podemos llevarlo adelante. Entonces, una jugadora de élite como ella, necesita un sinnúmero, como le digo, un sinnúmero de cosas. Todo esto a nosotros ya como familia nos desbordó, nos desbordó desde el punto de vista económico. Y bueno, es por ello que, bueno, apelamos muchas veces a que se vea que Emilce está representando al tenis de Tucumán. Y la verdad que cada torneo está demasiado caro, porque también hay que pagar el colectivo hasta tantos lugares. Encima que ningún torneo es cerca, todos son en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén. Y bueno, también los hoteles, que son muy caros. La comida, el transporte, la inscripción, todo. Así que, bueno, la verdad que yo este año no pude jugar a tantos torneos posibles por falta económica. Porque si no, pude haber subido el ranking, mi nivel, de haber jugado más torneos. Tanto acá en el país como internacionales. El tener un solo turno muchas veces no es suficiente para alcanzar un máximo rendimiento. La idea es que el próximo año entrenen en doble turno. Y a nivel internacional, bueno, es la competencia y empezar a tener más competencia seguida. Dado que nosotros estamos un poquito lejos de todo lo que es Buenos Aires, donde están la mayoría de los torneos. O que la parte económica influye mucho en cada viaje. Bueno, hay que hacer un plan inteligente para que en un futuro ella pueda tener más acceso a los torneos de primera categoría. Los torneos se definen por categorías y por nivel de G3, G2 y G1. El G3 sería más bien torneo provincial. Que pueden jugarlo todos, todos los que estén federados. Después viene el torneo G2, que es más bien regional. Depende de la región que te toca. Lo jugas y ya es más bien como que juegas de otras provincias. Y bueno, el G1 sería el torneo más importante. Porque son los 30 mejores del país. Son los 30 mejores que pueden jugar y puede ser de todas las provincias posibles. Y ya voy jugando todos esos torneos, pero más bien... O sea, si juego G3, tendría que jugar en una categoría mayor. Y bueno, en los otros torneos me está yendo muy bien. Y bueno, por suerte hace dos años tuve la oportunidad de ganar dos G2. Este año gané otro. Y bueno, hace dos años gané un G1. Ahora tiene un Women's Circuit y tiene un ITF que es en Córdoba. Y que, bueno, yo actualmente no le dije, o sea, todavía no le di la ilusión de que pueda ir. Porque en realidad no sé si irá a poder cumplirlo. O sea, ella está en constante y en continuo y en franco crecimiento. Entonces es por ello de que, bueno, que se necesita mantener una jugadora así. Y como yo les decía, lo triste es que quede en el camino no porque le falte talento, sino que falta dinero. Esa es la realidad. Necesitamos sponsor para los viajes. Necesitamos sponsor para la estadía en los hoteles. Y bueno, y la alimentación. Yo en particular, o sea, agradezco a gente que capaz que me olvide de nombrarlas ahora. Pero que estamos muy agradecidos porque sé que han estado a la par de ellas en el transcurso de estos años. Bueno, gracias nuevamente Lucas. Gracias también a Charlie Abugauch, que es el profesor de Emilce allá en Córdoba. Gracias a Robert Barracquero. Muchas gracias también a Mercedes Paz, que la estuve entrenando por cinco meses. También, que excelente Mercedes. Emilce tiene un gran potencial. Lamentablemente no siempre puede llegar a venir acá. Ella estuvo viniendo hasta el principio del 2017. Después, los problemas económicos no pudo venir. Y está viniendo de forma esporádica. Tiene muchas condiciones. Ya incursionó en el profesionalismo, en los Pro Tour. Pero todo se limita con un tema económico. Sería bueno que tenga alcance este video como para que tomen conciencia de que es una chica que tiene mucho futuro. Y está frenada por un tema económico. Hace un par de veces donde yo no puedo entrenarla. Y ni acompañarla a los torneos. Ella necesitaría jugar COSAT, o sea, sudamericano. Empezar a incursionar con algunos ITF. Empezar a salir del país. O sea, bueno. Espero que puedan llegar a ver este video y que puedan llegar a ayudarme. Muchas gracias. Bueno, como ex deportista, todo deportista que se quiera iniciar un deporte, fundamentalmente, el pilar número uno es la actitud. La actitud, que haga lo que le gusta, que no se vea obligado a nada. Y más que nada, que disfrute. Y que haga un deporte porque es lo más lindo que hay. Porque les ayuda mucho en la salud, a estar bien con uno mismo. Y nada, es una cosa muy linda que haces amigo y es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.